En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Como un caso excepcional, calificó el Secretario de Educación en Michoacán el coeficiente intelectual de Roberto Ramírez, oriundo de Zamora, Michoacán, que a sus casi 11 años de edad ya cursó el nivel básico y parte del medio superior gracias a su capacidad extraordinaria. No hay antecedentes en Michoacán de un caso excepcional como el de este niño prodigio. En el caso concreto, como Luis Roberto, no tenemos en uno, al menos en el pasado reciente, que podamos decir que existe. Pero eso no significa que no pueda llegar a existir. El Secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, informó que al menor se observa un coeficiente intelectual de un rango de 152 a 160, obtuvo ya el reconocimiento oficial en el 51% de las asignaturas del nivel medio superior. Hemos atendido a esta persona a través del colegio de bachilleres que dirige el maestro Mario Magaño. Ellos han extendido ya los reconocimientos de 47 asignaturas en 24 de ellas para que pueda estar en condiciones de cursar la educación media superior. En el nivel básico, primaria y secundaria, fue certificado con promedio de excelencia, pero además en tiempo récord. Obtiene certificados de 9.5 y 9.6 en su formación primaria y secundaria, algo que además hace en tiempo récord, lo cual implica que él no podría estar en un sistema tradicional. El sueño de Luis Roberto es llegar a las aulas de la Universidad de Harvard. En ese ánimo, el gobernador de Michoacán, Jesús Reina, ha decidido apoyarlo. El gobernador lo va a recibir el próximo lunes a sus papás, ya que entiendo que ellos están en el deseo de que pueda irse a estudiar a los Estados Unidos, a la Universidad de Harvard. Y bueno, pues esto es un trámite que se tiene que realizar. Sierra Arias dijo que el caso de Luis Roberto ha sido atendido puntualmente con una educación en armonía con las capacidades del niño. Son casos aislados, casos especiales, que se tienen que tratar como eso, como casos específicos, de manera que el sistema tradicional no nos favorece ni le favorece a las capacidades que se tienen. En caso de Luis Roberto, lleva inevitablemente a identificar a quienes pueden sobresalir por sus capacidades. Es oportuna brindar las facilidades para que pueda desarrollarse conforme a la dinámica que él va presentando y sobre todo que no se le limite. El secretario de Educación en Michoacán expresó que el talento, capacidades e intelecto de niños como Luis Roberto deben apoyarse para que aporten sus conocimientos del país. Luis Roberto ha dicho que sufrió bullying en las escuelas, exhortó oficial a los maestros y estar atentos para evitar la violencia que inhiba las capacidades de los niños talentosos. En cualquier ser humano, la agresión siempre causa una afectación, siempre inhibe nuestras propias potencialidades y sobre todo nos lleva a esconderlas. El secretario de Educación Estatal dijo que tanto para los estudiantes sobresalientes como los que tienen alguna discapacidad, se les apoyará. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.